Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona sigue gestionando la plantilla de cara a la próxima temporada. Algunas cosas se han hecho bien, pero otras no tanto. Atención a esta noticia. Según un medio deportivo muy importante, el Barcelona se ha reunido ayer con el padre de un jugador del Manchester. Ese jugador es nada más y nada menos que Juan Mata. Según afirma el mismo medio, Juan Mata va a venir al Barcelona supuestamente gratis, porque acaba contrato con el Manchester este verano y va a venir al Barça supuestamente, repito, gratis, porque de gratis nada. Va a venir con una prima al padre, etc. Yo sinceramente, en este caso, no entiendo este fichaje. No lo entiendo. No entiendo que un tío de 31 años venga al Barça para jubilarse. No lo entiendo. Y es que no solamente esto. Es que el plan del Barça es deshacerse del gran Arturo Vidal para que venga Mata a ocupar su sitio. ¿Estamos locos o qué? Es que ya no entiendo nada. A mí ya esto me pone malo. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!